Y es que tanto pasa, yo te veo solito Solo con mirarte, tú me haces feliz Quiero yo pararte, conversar contigo Y contarte cosas que te harán de ir Sin amor, sin pasión, sin tu boca de acero A la calle bajo de vueltas y espera algo nuevo Me dejaste el cuerpo ardiendo como una bombilla Mi nombre fue fuego, pero hoy no brilla Como un disparo entre juncos, voy reblando esquinas Mi alma se quiebra alrededor Es una rutina, no sé qué hacer Sin miradas que desde el frío me vigilan Vivir es una huida ¿Quién se fija en mí? ¿A quién la trae mi vida? Como un árbol caí, pero siguen mis días Oigo pasar la vida como un tiempo en la radio Paso a paso, caminando, me recorro el barrio Quiero compartir los días de mi calendario ¿Dónde estará lo especial? ¿Dónde hay que buscarlo? Cruzco una respuesta, busco un solitario Y es que cuando pasa, yo te veo solito Solo con mirarte, tú me haces feliz Quiero yo pararte, conversar contigo Y contarte cosas que te hagan reír Más, solo más de lo mismo, lo mismo de siempre La nada más fría, el hielo es caliente Mis ojos no ven, las luces potentes Son oscuridad Me agobian personas ausentes Su ruido fuerte ensordece al sonar mudamente Me golpea la soledad Me tumba de repente, pero estando en pie sin caerme Tú duermes mientras, pero ni lo sueñes Si querer es poder, podrás querer por siempre Siempre que quieras puedes Pasa el tiempo, pero nunca se llega a ir El sentimiento es diferente, no es así Cuanto más se piensa, menos se entiende Y es difícil que lo fácil que se encontró Podrá perderse fácilmente Añil ves el cielo, yo gris veo el suelo Sin el punto intermedio, esto nunca sucedió No busques quién sentenció, quién falló Tan solo piensa en blanco, nena Y tú y yo, sí, tú y yo Y es que cuando pasa Yo te veo solito Solo con mirarte Tú me haces feliz Quiero yo pararte Comenzar contigo Y contarte cosas Que te harán medir Y es que cuando pasa Yo te veo solito Solo con mirarte Tú me haces feliz Quiero yo pararte Comenzar contigo Y contarte cosas Que te hagan reír